El perro está en el centro medio, pero no tiene cargos, no está para nada cargados. ¿No lo pongo al parque? Sí. Todo se lo pierna en Duragua, en el Parque. ¿No lo pongo al parque? Sí. Es que aquí manejamos el gran parque. Cuando llegue el último parque, el parque se reserva. Está en el parque. Pero, ok, estamos viendo aquí que... ¿Cuál? Esta malla. ¿Cuál? Esta malla, a ver cómo hacerlo para ver la más eficiencia de la entrada. Ah, no, esa es de... Es que esa la ponemos por el barrio. Ah, sí. Ah, sí. Ahí, a ver. Ahí. 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 Se ocupan más. Sí, no sé, ¿cómo está rollo? Por ejemplo, que le meten todos los pantalones. Eso sí tiene, pero no es para que no caigan los brazos al suelo. Sí, pero es que si la brazos, la vez allá los tendrán mucho. Y también están dando el video. La velocidad está se visitada, no lo vi. ¿No? Creo que alguien sí le dijo que fuera más lento. ¿Alguien le dijo? Alguien le dijo que fuera lento. ¿Puedes decirle que vaya más rápido si quieres? No, 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 no. ¿Y el rendimiento más o menos del robot cuánto se venía por ahí?